Hola chicos, buenos días. Hoy es una nueva semana de trabajo para nosotros y hoy es lunes 3 de mayo. Vamos a tratar de continuar con el mismo tema que estábamos viendo la semana pasada, no sé si recuerden, que es sobre las obras de teatro, sobre los autores, etc. Bien, en esta ocasión va a ser un vídeo único porque es algo sencillo lo que ustedes van a hacer el día de hoy. Ok, quizá es muy sencilla la indicación, aunque ustedes se van a tardar un poquito en realizar esa indicación. Bien, les leo lo que yo les puse en la indicación y luego les explico un poco. Dice que el alumno busque un fragmento de una obra de teatro que haya escrito el personaje que eligió en la sesión del jueves. ¿Se acuerdan que en la sesión pasada o en la última sesión que nosotros trabajamos, elegimos un personaje, un escritor de obras de teatro que fuera mexicano? Esa era la característica y pues bueno, si ya yo elegí a, yo vamos a regresarle para que nos recordemos un poquito. Acuérdense, yo les puse este ejemplo. Yo elegí a Juan Ruiz de Alarcón, entonces yo voy a tratar de buscar, o más bien yo voy a buscar obras de teatro de Juan Ruiz de Alarcón y voy a escribirla, ok, la voy a escribir en mi libreta, dice ahí, que la imprima o la copia en su cuaderno. Ahí abajito hay una nota que dice que no tiene que ser completa, porque hay obras de teatro que son súper largas, ok, que son seis hojas, siete hojas. Y entonces, pues imagínense escribirla o imprimir todo eso, pues ni siquiera la vamos a alcanzar a leer todo. Entonces, por eso les puse ahí, no tiene que ser completa. O bien puedes buscar una obra de teatro súper corta y es a ponerla, o sea, de preferencia, principalmente que sea del personaje que tú ya elegiste, porque pues vamos a seguir hablando sobre eso. Y entonces la eliges, si tú ves que la obra de teatro es súper larga, pues si se divide en escenas, si se divide, no sé, de la manera en la que se divide la obra de teatro, pues puedes elegir solo un fragmento de esa obra de teatro, no puedes elegir, no sé, tres escenas, por ejemplo, tres actos, y puedes copiar en tu libreta o bien imprimirla, ok, las dos cosas se valen, no importa. Ahora, si yo digo, ¿sabes qué, maestro? Yo no tengo cómo buscar una obra de teatro, yo no sé, no tengo para imprimir o no, no sé, puedes utilizar algunas que están en tu libro, ok, en la página 195, incluso las puedes copiar para que tú, pues la tengas en tu libreta, puede ser un poquito más fácil, o utilizar la de ahí, de libro, para que podamos responder lo que nos van a preguntar un poquito más adelante, ¿sale? Entonces, chicos, la indicación es esa, busca una obra de teatro que no esté tan larga, o copia dos, tres actos o escenas, y eso sería todo por el día de hoy, les digo que es algo muy sencillo, pero aquí ustedes sí se tardan un poquito en hacerlo, ¿bien? Por eso, en el día de hoy nada más les dejé esa indicación, ¿bien? Entonces, nos vemos el día de mañana, chicos, cuídense mucho, pórtense bien, y estamos en contacto. Hasta luego.